Decía que fue un regalo que le hizo a la ciudad y no a los dirigentes y que si se quiere, entre otras cosas, que si se quiere cambiar, habría que hacer un referente. ¿Habría que hacer? Un referente. Bueno, yo primero lo que quiero dejar claro es que para mí ahora mismo mover el sitio de la estatua de Diovillo y de la cuesta de San Juan, para mí no es un tema prioritario. Es un tema que yo no he sacado al debate, quien lo haya sacado sabrá por qué, pero ni es prioritario, ni me preocupa en este momento, ni está en primera línea de trabajo de este equipo de gobierno. Desde luego hay que hacer muchas más cosas, muchas más importantes, ya les he dicho, tenemos otras prioridades. Cierto es que los presupuestos, los saben ustedes, hay una partida para tener a disposición de la ciudad una nueva estatua, la estatua de la almohadora, y que diera la posibilidad de tener ese nuevo eje o ese nuevo circuito para dedicar al turismo, que sería lo que yo he dado a llamar el eje de la leyenda de la coyuntura. A la figura de la almohadora, a la figura del diablo, y bueno, pues hay una posibilidad, efectivamente, de que se produzca este traslado, pero insisto, para mí, y en este momento, no es en absoluto una prioridad. Creo que el autor de la estatua, pues sinceramente con esas declaraciones, creo que se han puesto a la venda antes de la herida, ¿no? Bueno, porque me temo que lo que está haciendo es escuchar a una voz que le está susurrando al oído de aquellos que están interesados en hacer ruido. Si se retira finalmente de ahí, pues será después de hablar con el doctor, que me consta que llamó hace tres días, antes de hacer las declaraciones, habló con un concejal, con el concejal concretamente de cultura, aunque sumase un tema de turismo, pero habló con el concejal de cultura, y que habían quedado emplazados para que hoy, hoy concretamente, tuvieran esa reunión. Pero no sé por qué, pues se ha anticipado y ya ha lanzado el debate públicamente, por lo cual, pues, lo que le he leído, ¿no? Se está poniendo en la venda antes de la herida. Bien, desde luego, queremos hablar con el doctor, por si sea mentira, que no es, les he dicho, primordial, es bien para trasladarla a otro sitio, o si lo prefiere, porque no estuviera de acuerdo con nuestras intenciones, ver la posible solución, ¿no? Desde luego, lo que sí que le garantizo es que no vamos a hacer ningún referéndum, ya se lo ha dado. No vamos a hacer ningún referéndum para decidir la ubicación de una estatua, porque me parece que no es ni tan importante, ni tan trascendental, cual no la ciudad. Desde luego, creo que hay que dimensionar bien las cosas y que tenemos que actuar conforme a la relevancia que tienen las cosas. Es cierto que se ha hablado en algún momento de trasladar la estatua a otro emplazamiento, pero ya saben lo que habíamos dicho, ¿no? Es un riesgo cierto, el que entraña, el ver subido a las personas que se suben a ellos o los niños, como les ponen ahí para hacer fotografías, al petril, incluso por la proximidad de una calzada que tiene muchísimo tráfico, muchísimo tráfico de coches y autobuses, ¿no? Con lo cual, nosotros, por lo luego, atendemos los informes que hay en ese sentido. Entre otras razones, porque si ese convenio está hecho en base a una localización concreta, en la calle San Juan, ¿se va a hacer responsable sobre la bella si pasa algún día algo? ¿Se va a hacer responsable el anterior ayuntamiento, que fue el que aceptó la adoración de si algún día pasa algo? Porque es verdad que todo este tiempo no ha pasado nada, ya, 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 ya va a ser. Y si algún día pasa algo, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Se va a hacer un atropello? ¿Se va a hacer una caída? ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces, bueno, pues creo que nos tenemos que anticipar y, desde luego, actuaremos en consecuencia cuando no lo planteemos. Insisto, no es prioritario y hay un dato que sí que les puedo decir, que es el hecho de que la finalidad que justificó ese emplazamiento, por lo que crees que digan algunas personas, desde luego, creo que no se está consiguiendo. Eso de que la gente iba allí y después pasaba al barrio de los caballeros, pues no se está consiguiendo. Lo que estamos viendo es que mucha gente sube, se hace la foto y vuelve a bajar por San Juan. Por tanto, esos flujos que se decían, pues no creo que estén teniendo la trascendencia que se habían previsto. Por lo tanto, como he dicho, y termino con ello, aunque se haya hablado durante algún momento del traslado de nuestro papel de Orillo, hoy, por hoy, no es una prioridad. De momento, no quiero tratar ningún tema que se suponga polémicas en torno a este asunto. Y la ciudad, desde luego, tiene otras sugerencias más importantes de las que ocupase este equipo de Orillo. Gracias.